Primero queremos informar a la opinión pública, hemos enviado el día de ayer, está la nota con recepción, a la presidencia de la Cámara de Diputados al hermano Israel Huaytari para que se agende lo más antes posible en el próximo orden del día, la semana que viene, la ley que tiene que ver con la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante. Hay que recordar que este proyecto de ley, al menos así lo hemos entendido, nace también porque hemos evidenciado que al menos en algunos centros eclesiásticos católicos se han dado vejámenes a aspectos muy lamentables con sacerdotes. Al conocer al menos este tema de un padre en España y su diario, entonces ahí se ha podido evidenciar y conocer de una serie de aspectos muy lamentables que van en contra de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado. Entonces esto es muy importante. Hemos hablado ya con nuestro presidente. Ojalá la próxima semana agendemos esa ley que es muy sensible y que va de una u otra manera a precautelar, reiteramos y a resguardar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.